28 de diciembre, Santos Inocentes, Martín, del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo del 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta, Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramás se ha escuchado un grito, se oye llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje de Mateo nos ayuda a entender toda la profundidad del nacimiento del Mesías. Es la oposición de las tinieblas contra la luz, de la maldad contra el bien. Se cumple lo que Juan dirá en su prólogo. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Mateo quiere establecer también un paralelo entre Moisés liberado de la matanza de los niños judíos en Egipto y Jesús salvado de la matanza de los niños que parte de Herodes. Los dos van a ser liberadores de los demás, del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Pero antes son liberados ellos mismos. Los niños de Belén, sin saberlos, ellos y sin ninguna culpa son mártires. Dan testimonio no de palabras sino de su muerte. Sin saberlo, se une al destino trágico de Jesús, que también será mártir. Como ahora ya empieza a ser desterrado y fugitivo, representante de tantos inmigrantes y desterrados de su patria. El amor de Dios se ha manifestado en la Navidad, pero el mal existe y el desamor de los hombres ocasiona a lo largo de la historia escenas como esta y peores. De nuevo la Navidad se vincula con la Pascua. En el nacimiento ya está incluido la entrega de la cruz. Y en la Pascua sigue estando presente el misterio de la encarnación. La carne que Jesús tuvo de la Virgen María es la que se entrega por la salvación del mundo. Pidamos hoy a la Virgen y a los santos inocentes que nos ayuden a aceptar la pur mortificación y el sacrificio voluntario. A ofrecer el dolor y compadecernos de quienes sufren. Aceptamos el esfuerzo y la contradicción en el seguimiento de Cristo. Sabemos apreciar la lección de reciedumbre que nos da tantos cristianos que siguen fieles a Dios. También nosotros como los niños de Belén debemos dar testimonio de Dios con las obras y la vida, más que con las palabras bonitas. Nuestra celebración eucarística comienza normalmente con un acto penitencial. Nos presentamos con humildad ante Dios y nos reconocemos pecadores. Y le pedimos que nos purifique interiormente antes de escuchar su palabra y celebrar su sacramento. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que nos acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.